Amigos de Fútbol Conect, en este momento me encuentro con Marcelo de Lima, quien es el jugador destacado del partido. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, todo bien. Gracias a Dios pude hacer el gol, pero lo más importante no es el gol de mí, sino que es el gol del equipo, ¿no? Y por eso ganamos. Muy bien, Marcelo, contanos a quién está dedicado este gol. Es a mi papá, que está allá y viene a la ciudad cada mes. Lastimosamente no lo puedo ver mucho, así que a él que tengo la suerte de ver este partido. Muy bien, es muy importante también el apoyo de la familia y que esté presente siempre que se pueda, ¿no? ¿Qué le decís a tu papá que pudo darse cita este domingo para poder verte jugar? Muchas gracias, todo por mí, trabajé muy duro para darme la chotera, para darme las medias y le doy todos mis goles son para él porque él se sacrifica mucho por mí. Marcelo, tenés todo, estás en la sub-15 y bueno, de seguro te espero una gran carrera más adelante. ¿Cuáles crees que son las cosas que necesita un jugador para poder tener éxito? La disciplina, ser perseverante, que no dejar que las voces de otras personas lo perjudiquen. Que no porque el otro día que es malo, vas a ser malo, digamos, ¿no? Y seguir adelante que no se reina nunca. El trabajo en equipo también es muy importante de todo el club. Sí, se trabaja mucho en equipo, que se complementen uno con otro, que se estén apoyando, si uno falla lo levantamos y así todo el tiempo. Muy bien, Marcelo, muchas gracias y mucho éxito para más adelante también. Muchas gracias. Gracias.